... ¿Qué habéis querido aportar este año a la feria? Bueno, este año siempre solemos traer novedades, ¿no? Nosotros nuestra especialidad es la realidad aumentada, la realidad virtual, las tecnologías inmersivas... ...aplicadas al turismo, al patrimonio y la cultura. Entonces este año, bueno, pues traemos también unos cicerones muy especiales, unos cicerones que salen por realidad aumentada. Entonces, bueno, pues puedes tener a un guía virtual o a un personaje histórico, un elemento 3D que nos acompañe en cualquier punto de nuestra geografía. Con lo cual eso siempre hace una visita muchísimo más, con un valor añadido importante. ¿Y se puede interactuar? Sí, también se puede interactuar con el cicerone. Bueno, tienes algunas preguntas predefinidas. Sí. O cosas que ya quieras contar sobre el patrimonio de cada municipio. No te voy a perdonar que no me lo hayas traído aquí. Sí, es verdad, porque tienes un marcador. Cuando quieras te pasas por allí por el stand, encantado de enseñaroslo. Sin duda, desde tu punto de vista, Jorge, ¿hacia dónde va esto de la digitalización? Porque hay gente que piensa que se nos va de las manos, hay gente que piensa que nos estamos quedando un poco atrás. Bueno, yo creo que no se nos está yendo de las manos en cuanto... Siempre ponemos nosotros nuestro claim, nuestro eslogan es la tecnología con alma, porque al final lo que tiene que dejar es espacio para la interacción entre las personas. La tecnología no tiene que ser otra cosa que facilitar que lo que donde el ser humano aporta un valor añadido importante, pues ahí que se pueda dedicar más realmente a esa parte en la que conectamos las personas. Más cercana, más personal. Y la tecnología nos tiene que facilitar eso. Un complemento. Es una herramienta, es un complemento totalmente. Pero al final, para dejarnos espacio a que las relaciones humanas sean lo más importante. Y sin duda, una prueba de ello es que estamos en la undécima feria de innovación y nuevas tecnologías y que larga vida este tipo de ferias, que yo creo que ayuda mucho. Totalmente, yo creo que este año se ha dado un salto cualitativo fundamental. Y este set donde estamos es buena prueba de ello. Y el sitio donde nos encontramos, hay muchos foros simultáneamente, según la tipología del interés que tenga la propia administración pública, las propias empresas, es un propio networking entre los empresarios y es fundamental que nos demos cita anualmente para hablar de los avances tecnológicos que se están dando en la provincia de Sevilla.